Una alineación que salió por estadística en sus clubes. De los últimos 10 partidos jugados, los que tendrían que ser titulares en selección mexicana y aparecen nombres como el de Cota, ahí está Johan con Montes en la central, Mozo que ni siquiera está en la convocatoria por derecha, Arteaga por izquierda, Orbelín, Edson y Eric Gutiérrez en el medio campo, Vega y el Chucky Lozano como centro delantero, Javier Hernández que tampoco está en la convocatoria y que sí traen actividad de MLS, entonces yo así al Chichero sí lo descartaría. Pero por estadística, por momento, por números, estos son los que tendrían que ser titulares con el Tata, aunque ya sabemos que el Tata se casa con algunas individualidades. Ahora, por estadística, con lo que cuenta el Tata Martino, sacando a los que no están en la convocatoria, aparece ya Ochoa, Johan Vázquez, Montes en la central, Tecatito como lateral por la derecha. Cosa que dudo. Cosa que dudo completamente, yo creo que va a ser el Cata. Y que ya ha jugado ahí también Tecatito. Artega por izquierda, Orbelín, Edson y Eric en el medio campo igual, Alexis, Raúl Jiménez que está al 100, nos lo confirma Gibran y el Chucky Lozano. Por estadística, estos tendrían que ser los titulares de México en las eliminatorias. Bueno, le vino bien el castigo al Tata Martino, sí se los digo, del Estadio Azteca, porque con Estadio Lleno el otro día, ¿sabes la buchada que se hubiera llevado? ¿Sabes la presión que se hubiera incrementado? No, el equipo no.